Escucha a Nieves Antiesteban, Chari Castañeda y María Teresa Lampón, en Ser Eucaristía con Jesús. Es nuestro amor al Hijo único el que nos salva glorificándole, manifestándonos las riquezas de su amor en la Eucaristía. Ser Eucaristía con Jesús. Nos da el que le amemos a Él y glorifiquemos al Padre, fuente y término supremo de este amor. Ser Eucaristía con Jesús. Aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos todos. Estamos aquí en el programa Ser Eucaristía con Jesús. Y me da muchísimo gusto recibir una vez más a Tere Lampón. Bienvenida, Tere. Muchas gracias, Chari. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, pues estamos en el mes de julio todavía y pues hay varias, varias fiestas que queremos recordar y especialmente el programa del día de hoy. Vamos a recordar a un santo apóstol que es muy, muy famoso, muy conocido, santo patrono de España. Así es, Santiago Apóstol, ¿verdad? Vamos a hablar de él. Y bueno, qué interesante saber su historia, ¿verdad? Como comentábamos, hay muy poquita referencia, pero sin embargo, hay mucha riqueza en todas sus obras. Así es, así es. Pues vamos a comenzar acerca de, platicando un poco acerca de su vida. Él, bueno, con base en los evangelios, sabemos que fue el hijo de Zebedeo y Salome. Y vivían en la ciudad de Bethsaida y era hermano de San Juan, San Juan también evangelista, San Juan Apóstol, que Santiago, Juan y Pedro van a ser considerados como los apóstoles mucho más cercanos a Jesús. Y hasta cierto punto eran sus favoritos. Así es, comentábamos al inicio del programa, antes de empezar, que Santiago, hermano de Juan, y Juan era como el discípulo más cercano, digamos que el consentido, porque por ser el más joven, el más inocente y el más, digamos, el que más se acercaba a Jesús, el más tierno, el que se recargaba en su pecho, ¿verdad? Así es. Es lo que comentábamos, y bueno, Pedro, ya sabemos, figura, una figura que iba a ser crucial, ¿verdad?, en toda la historia, porque él iba a ser el piedra, el apóstol, ¿verdad?, el representante. Así es, entonces, y a través del proceso del programa, Charin nos va a ir diciendo, ¿verdad?, por qué eran los favoritos y en qué participaron en la vida de Jesús. Así es. Bueno, me gustaría recordar, o bueno, más bien comentar algo interesante. Bueno, todos sabemos que ellos eran pescadores, Santiago, Juan y toda su familia eran pescadores, pero hay que recordar, o hay que remarcar que era una familia a la que le iba muy bien. De hecho, ellos tenían su familia como tal, tenían trabajadores, personas que trabajaban para ellos, y esto, bueno, pues lo podemos constatar con base en las escrituras. Entonces, tenían la posibilidad de dejar un tiempo el negocio familiar y ausentarse. Tenemos el caso de San Juan, San Juan Evangelista, que durante un tiempo deja a su casa y se va a seguir a San Juan Bautista. Hay que recordar que primero él fue apóstol de San Juan Bautista. Entonces, tener una buena posición económica. Sin embargo, cuando ellos presencian el milagro de la multiplicación de la pesca milagrosa y Jesús les da el mandato de que se conviertan en pescadores de hombres, tanto Santiago como Juan están dispuestos a dejar su negocio, a dejar a su familia y a irse de lleno a vivir con Jesús, a predicar el Evangelio. Fíjate que esto es muy importante lo que estás mencionando, porque muchas veces tenemos negocios o tenemos cosas, que verdad, nuestro trabajo, etc. Y tenemos también el llamado de Jesús. Y muchas veces nuestra humanidad, nuestra generalidad nos gana, verdad, pesa más. Y preferimos quedarnos en el negocio porque, ¿qué vamos a hacer? ¿Y si no estoy yo? ¿Y si esto? ¿Y si el otro? Y ellos dejaron todo, confiaron en las personas que le iban a administrar el negocio para poder seguir con Jesús, ¿no? Y eso es muy importante porque en nuestra vida cotidiana, verdad, a veces como que pesan más las cosas del mundo que las cosas de Dios cuando por Dios tenemos todo. Exacto. Fíjate que has comentado algo bien, bien importante, Tere, porque cuanto más confiemos en Dios, Él va a arreglar todas las cosas. Y efectivamente, ellos sabían que, como tú lo acabas de mencionar, podían confiar en las personas que se quedaban a cargo del negocio, que iban a hacer las cosas adecuadas para que ellos cumplieran esa misión y pudieran irse con Jesús a evangelizar. El Señor dice en su palabra, preocúpate de mis cosas que yo me preocuparé de las tuyas. Y aquí viene como muy ad hoc. Bueno, ellos confiaron, dejaron las cosas del mundo y fueron a seguirlo, fueron a aprender, fueron sus discípulos, porque tenían una misión seguramente. Exactamente. Así es. Bueno, pues hay que seguir recordando con respecto a cómo se van desarrollando los evangelios, que a partir de este momento que Santiago y obviamente su hermano Juan empiezan a vivir muy de cerca con Jesús, van a ser partícipes de sus enseñanzas y de sus milagros. Van a estar presentes prácticamente en todos los milagros que Jesús va a realizar, pero hay que recordar que los va a seleccionar a Pedro, a Santiago y a Juan, para que se hagan o que participen de él en situaciones muy, muy especiales, nada más a ellos tres. Estos momentos principales son uno muy importante cuando la transfiguración de Jesús, que ahorita vamos a entrar un poquito más a detalle. Otro es en el huerto de Getsemaní, cuando también Jesús está preparando ya para su pasión. Y otro momento interesante en donde también ellos toman los dos hermanos una importancia relevante, es cuando están con todos los discípulos, pero su mamá, la mamá de ellos dos, Salomé, le va y le pide a Jesús que sus hijos se sienten a su derecha y a su izquierda. Y entonces ahorita vamos a entrar un poquito más a detalle en cada uno de estos pasajes. Claro que sí, Char, y ahorita nada más un puntito que a mí me llamó la atención ahorita. Jesús todos sus discípulos los quería al igual. Sin embargo tenía a estos tres porque sería porque no les importó y dejaron todo y lo siguieron. Sería por la misión que tenían más adelante o sería por el amor, por la entrega, por la inocencia, como mencionábamos de Juan. Es importante saberlo porque cuando Dios nos llama, ¿verdad? Es por algo y es para cumplir alguna misión. Exacto. Y hay que recordar que Dios nos ama por igual a todos. A todos. A todos exactamente igual. Ahora va a depender de nosotros de recibir ese amor. Si nosotros estamos abiertos, tenemos esa apertura a su amor, pues nos vamos a sentir como especiales, vamos a sentir ese amor único hacia nosotros. Lo cual es cierto, nos ama a cada uno en especial, pero nos ama igual. Ahora, si nosotros estamos abiertos a recibir ese amor, bueno, pues lo vamos a experimentar en mayor medida. Esto que significa que es la respuesta que nosotros demos. Claro. De acuerdo. Entonces ellos estaban respondiendo, los tres estaban respondiendo, y bueno, también tenía que estar Jesús más cercano, más pendiente de ellos, en parte porque también ellos necesitaban, hay que recordar, que estos tres apóstoles tenían un carácter fuerte y difícil. De hecho, a Santiago y a San Juan eran conocidos como los hijos del trueno, o sea que eran tremendos, eran muy impulsivos, eran por el mismo celo que tenían o ese amor que querían expresarle a Jesús, muchas veces cometían cosas imprudentes y tenían mal carácter. Hay que recordar otro pasaje también, cuando pasan cerca de la ciudad, me parece que estaban en la región de Samaria y que no los reciben bien, que pues no les quieren aceptar y dar la bienvenida para que Jesús predique. Los dos hermanos se acercan a Jesús y le dicen, Jesús, hay que darles un escarmiento a estas personas, haz que llueva fuego del cielo. Y Jesús les dijo, a ver, calmados, tranquilos, yo no vengo para castigar, al contrario, yo vengo para salvar. Si ellos en este momento no quieren aceptarnos o recibirnos, no podemos hacer nada, no vamos a castigarlos. Entonces, bueno, es bien lindo esto porque Jesús está muy cerca de ellos, porque sabe que tiene que enseñarles, que tiene que indicarles, que tiene que irlos dirigiendo precisamente para esa misión tan importante que van a tener, que van a desarrollar. Fíjate, ahorita pensaba yo, nuestro Señor sabe perfectamente cómo somos, sabe el carácter que tenemos, sin embargo, con mucha paciencia, con mucho amor, los va llevando de la mano para enseñarles que en medio de ese carácter fuerte, las personas que llegan muy lejos son porque tienen carácter fuerte, pero ese carácter hay que enfocarlo en el Señor, ¿verdad? Porque en medio de, por ejemplo, yo tengo voz muy, como de mucha autoridad, ¿no? Y he tenido que limarlo y llevarlo a cabo en el Señor, porque muchas veces, aunque yo haga un comentario X, se puede confundir, sin embargo, si lo suavizo, oro, ¿verdad? Para que el Señor me dé exactamente el comentario que tenga que yo hacer. Entonces, eso fue lo que me imagino que pasó con Santiago y con Juan, los fue puliendo. Es decir, todos somos como piedras brutas, ¿no? Y él es el alfarero, justamente, que nos va puliendo. Y a sus primeros discípulos, seguidores de él, pues los fue puliendo para la misión, ¿verdad? Así es. Entonces, cuando nosotros nos abrimos a su amor y dejamos creer al reino en nuestra vida, él se va a encargar de eso. Exactamente. Fíjate, Tere, que ahorita recuerdo a algunas personas que me dicen, bueno, pues es que yo hago mucha oración o que voy todos los días a misa, pero yo no veo cambios en mi vida. Entonces, yo me acabo pensando, bueno, una de dos. O van a la misa o hacen esa oración, pero sin abrir realmente su corazón a Jesús, puede ser, y entonces, pues no dejan actuar a Dios, siguen sin confiar en Él, entonces, bueno, pues Él, si no confiamos en Él, Él no puede actuar. O la otra es que hay que recordar que cada quien tiene tiempos diferentes, y entonces Dios nos va transformando poco a poco, algunos será mucho más rápido, algunos más lento. Tenemos que tener la paciencia, la conciencia de que Dios está actuando, aunque a lo mejor no veamos, pues, cosas maravillosas de un día para otro. Sin embargo, yo aquí, yo podría sugerir a tu amiga, así como Santiago, que siguió a Jesús, Él vivió esa transformación, por decirlo así, ¿por qué? Porque Él convivía con Jesús, Él lo veía diario, Él, no sé, quiero pensar que hasta dormían, convivían, etc. Nosotros, seres humanos, ahorita, en la actualidad, podemos convivir con Él, podemos estar con Él en las capillas de adoración. Esa transformación que tu amiga dice, es que yo no veo gran cambio, eso se va a ir dando poco a poco. Hay transformaciones radicales, porque Jesús era radical, ¿sí? Sin embargo, Él sabe que nuestra humanidad tiene que ser a veces en procesos. Lo hemos comentado en varios programas, que cada uno vive su proceso, unos son muy rápidos, otros son más lentos, ¿por qué? Porque a lo mejor hay muchas cosas en el corazoncito que tenemos que sanar, o que tenemos que dejar, apegos, heridas, etc. Muchísimas cosas que cuando tú vas al Santísimo y quieres vivir esa transformación, no hay más que pedirse al Señor, que Santiago dice en sus cartas, hay que pedir con fe, ¿verdad? Para que se dé, si yo realmente quiero un cambio en mi vida, yo tengo fe de que el único que me puede cambiar, sanar y liberar, es Jesús en el Santísimo Sacramento. Exactamente, exactamente, Terea, has dicho, pues ahora sí que las palabras tal cual es que tenemos nosotros que seguir. Estando en el Santísimo Sacramento, frente a frente con Jesús, le podemos pedir esto. Creo que es lo más importante que podemos pedir, que sea nuestra transformación, esa sanación que necesitamos, porque entonces nuestra vida se va a ir transformando también, y vamos a poder influir de alguna u otra forma en los demás y en el mundo entero. Esto es muy importante lo que tú acabas de decir, pero me gustaría que termináramos con la historia de Santiago, porque a mí me gustaría mencionar algunos parrafitos de sus cartas, pero para acabar de entender, vamos a escuchar lo que nos tienes preparado, Terea. Claro que sí, Terea. Bueno, pues para terminar, porque hice así un paréntesis cuando estábamos comentando este pasaje en donde le piden que caiga fuego del cielo para que elimine a estas ciudades, hay que recordar que Jesús quiere nuestra transformación, pero a través de una salvación y una sanación, no a través de castigos. Entonces eso es muy importante. Bueno, regresando también a la otra petición que hace la mamá de Santiago y Juan, cuando le pide que vaya uno a la derecha y otro a la izquierda, tiene un trasfondo también bien importante. Lo primero que Jesús les pregunta, ¿acaso ustedes van a poder beber el cáliz que yo voy a beber? Y ellos también, otra vez, impulsivos e inmediatamente sin pensar, sí. Y entonces Jesús les dice, efectivamente sí, y se refería precisamente a Santiago, que Santiago iba a sufrir el martirio. Dice, sí, exactamente, ustedes van a poder vivir este cáliz. Sin embargo, Jesús les dice que a él no le toca decidir quién se sienta a la derecha y a la izquierda, sino eso solamente el Padre Celestial es el que los va a designar esos lugares. Pero algo también muy importante para terminar este párrafo es que él les dice, el que quiera ser el primero, que sea el servidor de todos, a imitación del Hijo del Hombre, que no ha venido a ser servido, sino a servir. Y entonces les recuerda que, bueno, si ustedes quieren ocupar buenos lugares, o por lo menos ya estar dentro del Reino de los Cielos, hay que recordar la humildad y el servicio. Eso es súper importante y ya lo hemos mencionado en algunos otros programas, que hay que tener humildad para pedir, humildad para recibir y humildad para agradecer. Son tres pasos así como muy importantes en nuestra vida y a veces se nos olvida, ¿verdad? Y Jesús, siendo Dios, el hombre Dios que podía decidir, él respetó la autoridad de su Padre. Y eso también es muy importante porque a veces se nos olvida respetar. Hay ciertas jerarquías que a veces nos brincamos. ¿Por qué? Porque a lo mejor creemos que va a ser lo mejor y a lo mejor sí, déjame decirte. Pero si tú lo compartes con la autoridad y la autoridad dice, ok, vamos a probar, pues adelante, ¿verdad? Pero no fue una imposición tuya de querer imponer algo que tú piensas que está bien, ¿verdad? Tiene que estar la autorización del Padre. Me encanta cómo Jesús nos enseña, ¿verdad? Y nos va llevando de la mano cómo dar el servicio, cómo respetar, cómo obedecer, ¿verdad? A nuestras autoridades, nos guste o no nos guste. Si algo ves mal en tu autoridad, dice la palabra del Señor, ora por él. Para que el Espíritu Santo le indique y le dé justamente lo que, la sabiduría que necesita para guiar a los demás. Así es, así es, Tere. Bueno, entonces, regresando a otros dos pasajes, rápidamente y brevemente los platicaremos, porque ya hemos hecho programas en donde hemos ahondado más en esto, o si no, también podemos hacerlos posteriormente. Uno muy importante es la transfiguración. Jesús ya le había comentado a sus apóstoles que él iba a ir a Jerusalén a morir. Ellos estaban, pues como diríamos ahora, muy sacados de onda, no sabían, bueno, ¿cómo? Si tú eres el Mesías, ¿por qué vas a ir a morir? ¿Qué pasa? Entonces, y precisamente también, como parte de la formación para esa misión, elige a Pedro, a Santiago y a Juan, se los lleva al monte, en donde va a tener esta transfiguración. La cual va a ser muy, muy importante, porque de alguna forma, y tal vez un tanto limitado, porque siendo todavía seres humanos, no podemos admirar, pues, la gloria de Dios en su máxima expresión. Entonces, bueno, ellos pudieron ver a Jesús vestido de blanco, muy, muy radiante, y que estaba hablando con Moisés y con Elías, que representan la ley y los profetas. Entonces, yo recuerdo, y como comentábamos hace un momento, Tere, antes de comenzar el programa, que en ese momento es como estar en la adoración eucarística, estar en presencia del Santísimo Sacramento, admirándolo, simplemente admirándolo. Y por eso creo que Pedro, en ese momento dice, Señor, déjanos hacer aquí tres chozas para ti, para Moisés y para Elías, y aquí nos quedamos. Estaban llenos de paz, de felicidad, de armonía, que es esa misma paz, ese mismo sentimiento, nosotros lo podemos experimentar ante el Santísimo Sacramento. Así es, en la confianza de que el Rey de Reyes, el Señor de señores, está presente y nos está observando. Y aquí hay algo también muy importante. Santiago, Pedro, Juan, lo vivieron. Y ellos estaban seguros de que ahí, yo pienso que ahí confirmaron la presencia de Jesús, que Él era verdaderamente Dios. Y entonces, su caminar, ya posteriormente, fue de esa confianza que estaban dando la vida por el Dios verdadero, por el único. Y esto que acabas de mencionar, que en una capilla de adoración se vive, digamos, esa transfiguración. Porque ahí está Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, los santos ángeles acompañándolos, adorándolos, las tres primeras jerarquías del coro de los ángeles. Y tú estás ahí. Y entonces ahí se me viene la palabra del salmista, que es el hombre ante la presencia de Dios. O sea, no somos nada. Sin embargo, el hecho de estar ahí te da esa confianza de que puedes ir a hablar del Dios vivo, porque tú lo acabas de experimentar, porque tú acabas de estar en la capilla. Y entonces tu mirada, tu hablar, el pensar, ya no es la chari humana, ya es chari en el Señor, en esa chari que viene de experimentar esa presencia de Dios en cada capillita de adoración, en cada hora de adoración que tú hagas. Porque el Señor hace maravillas en una hora. Si tú estás una hora con Él, ¿qué no hará? Si estás diario con Él en diferentes horas. Porque Dios es flexible. Él te dice, aquí estoy, estoy de tales horas a tales horas, que eso es una capilla de adoración. Estoy las 24 horas, aquí te espero, cuando tú puedas. Sí, así es. Así es. Hay que recordar, y esto me encanta, que Dios quiere que vayamos con Él, no porque digamos que nos haga falta que nosotros estemos ahí, sino más bien para Él sanarnos y derramarnos todas sus gracias. Por eso quiere que vayamos a su encuentro. Así es. Yo te lo voy a decir con otras palabras. Jesús quiere que estés ahí para darte las armas. Él te quiere armar. ¿Para qué? Para que tengas las armas para cumplir tu misión como hija, hermana, madre, trabajadora, etc. Sí. Entonces, Él te da las armas y también te da las armas para cumplir el servicio que Él quiere. Él dice, que me vean a mí en ti. Es decir, tenemos esa misión y ese servicio. Las personas que somos adoradoras, que de alguna manera propagamos la adoración eucarística, la gente tiene que ver en nosotros ese algo que no sé qué es así. ¿Qué es? ¿Por qué es así? ¿Por qué mira así? ¿Por qué piensa así? Pues para que tú le puedas decir, es que yo soy adoradora, yo voy a adorar a nuestro Señor, porque yo puedo todo en Él. Sin Él no soy nada. Sí, así es. ¿Verdad? Entonces, Él te quiere armar. ¿Necesitamos estar armados para vivir la vida que actualmente estamos viviendo? Sí, claro que sí. Necesitamos estar preparados y conscientes y viviendo cerca de Jesús. Exactamente. Esa fortaleza, como siempre le hemos mencionado, ese carácter que tenía Santiago, si lo enfocó en el Señor, grandes cosas debió haber hecho. Sí. ¿Verdad? Porque si tú tienes un carácter fuerte, que la gente no se espante de ti, que al contrario, diga, esa fortaleza que tiene, viene del único que te la puede dar, que es el Señor. Así es. ¿Verdad? Más adelante vamos a comentar esa sabiduría y esa fortaleza que Dios nos quiere dar. Así es, así es, Tere. Bueno, y por último, con respecto a este pasaje de la transfiguración, y que también ya lo hemos comentado en otros programas, muchas personas a lo mejor se preguntan, bueno, ¿cómo es la vida futura? ¿Cómo vamos a estar nosotros? Sí creen que hay una vida futura o que hay un cielo, por llamarlo así, pero se cuestiona mucho acerca de cómo vamos a vivir o cómo lo vamos a experimentar. Jesús, en ese momento, les está mostrando una partecita de esa gloria, de esa vida futura. Entonces, Él, como ser humano, en la gloria, está con su cuerpo glorioso y está viviendo plenamente. O sea, que tenemos la esperanza de que nosotros, en la vida futura, también vamos a experimentar vivir con un cuerpo glorioso y vivir plenamente. Pero esto tenemos que empezar desde aquí, estar confiando y estar preparándonos para esa vida. Justamente, es estar viviendo en el Señor, sacramentos, etcétera, lo que tanto hemos insistido en este programa, tenemos que vivir la gracia, para poder vivir esa gloria que nos espera, ¿no? O sea, nosotros vivimos ahorita aquí con la esperanza de que vamos a tener la vida eterna, una vida en el Señor. Imagínense ustedes, ¿qué hacen los ángeles en el cielo? Adorar a nuestro Señor. Nuestra vida eterna es justamente eso, estar adorando a nuestro Señor. Así es. Entonces, imagínate, Chari, qué bendición, ¿no? Pero como tú dices, tenemos que trabajar para ganarnos esa vida, para ganarnos esa gloria. Exactamente, exactamente. Tenemos que estar listos, percibir, para no perderla con cualquier insignificancia. Imagínate que estemos luchando por vivir y por una insignificancia, vengamos a perder esa gloria. Tenemos que estar atentos, alertas, como dice la palabra, ¿no? Así es. Bueno, pues una vez que Jesús, bueno, ya muere, resucita y sube a los cielos, hay que recordar que les da la misión a todos sus apóstoles de que vayan a predicar el Evangelio a todas las criaturas. Aquí, después de que se empieza a propagar ya, o empieza a formarse el cristianismo, el rey héroe de esa gripa propone acabar con todos los seguidores de Cristo. Entonces, bueno, sabemos que le mandó a cortar la cabeza a Santiago, ¿sí? Y, bueno, pues acabó en martirio, pero bueno, alcanzó a hacer algunas predicaciones. Entonces, bueno, aquí hay algunas leyendas que nos dicen que antes de esto, o que más bien no sucedió esto y pudo escapar a España y que allá se dedicó a, pues a predicar el Evangelio y que por eso se considera el santo patrono de España. Pero lo más probable es que, pues sí, haya muerto a manos del rey Herodes y que después sus reliquias se hubieran llevado para España. Y en Compostela, ahí en la catedral de Santiago de Compostela, es donde reposan sus reliquias. Entonces, desde el siglo VI más o menos es cuando empieza esta tradición de que España lo toma como su santo patrono. Como su santo patrono, mira qué interesante, ¿verdad? Y hay algunas otras parroquias que también es Santiago, etcétera. Yo he visto aquí, incluso San Mateo en Opala, hay una iglesia muy chiquita que es Santiago, él tiene un amor, que no te imaginas, está preciosa, es una capillita hermosa, porque también ahí está el Santísimo Sacramento expuesto. Qué lindo, qué lindo. Entonces, bueno, pues también se le considera a Santiago como el santo patrono de la caballería en aquellas épocas donde se usaban los caballeros andantes y que había las luchas, pero bueno, sobre todo cuentan que en España tuvieron grandes intercesiones de él, tuvieron grandes milagros o favores, sobre todo cuando estaba el reino de España asediado o que iba a ser atacado, bueno, pues ellos invocaban a Santiago y bueno, pues él los libraba de los males. Ah, perfecto. También tengo por entendido que también es patrono de los inmigrantes o de los peregrinos, ¿verdad? Exacto. También. Sí, de hecho, bueno, pues hay una peregrinación muy famosa, la del Camino de Santiago, que es interesante porque, bueno, muchas personas o el origen de esta peregrinación obviamente era, pues pasar por un proceso de preparación, de contemplación y de oración, no sé cuántos días son de camino, me parece que son como 30 días o algo así, y llegar a la Catedral de Santiago, bueno, y obviamente ofrecer, pues ofrendas, valga la redundancia a Santiago y dar gracias por favores recibidos. Ahora, también he oído de personas que pues ya lo utilizan más bien como un paseo sin el significado religioso, exactamente es como, bueno, pues vamos a conocer a conocer o hacer la travesía, ¿no? Y hay quienes hacen la travesía caminando o en bicicleta, pero simplemente por hacer la travesía, ya no tanto por todo el sentido religioso que conlleva. Que conlleva esto, fíjate que importante no perder esas tradiciones y sobre todo recordar que Santiago, como todos los santos, son intercesores, ¿verdad? Eso es muy importante, o sea, voy a hacer una peregrinación, voy a ir a ofrecerle algo a Santiago para que interceda por mí, por tal y tal y tal petición que le quiero hacer. Así es. Es muy importante saber eso. Sí, recordar que Dios es el único que hace el milagro, pero tenemos la dicha, la gracia de contar con intercesores que nos pueden ayudar. Exactamente, ellos continuamente, me imagino, en el cielo están haciendo las peticiones de que cada uno de las personas que le están pidiendo para que sean escuchadas más rápido, ¿no? Porque nosotros, bueno, al final del día humanos, ¿verdad? Que también tenemos el poder de la intercesión, ¿verdad? Porque el Dios nos escucha a todos por igual, pero bueno, tenemos este auxilio, ¿no? Los santos intercesores en el cielo. Así es, así es, Tere. Bueno, ¿y qué tal si entonces ahora tú nos empiezas a platicar de esta carta, de esta carta tan linda que el apóstol Santiago escribió? Sí, claro que sí, la palabra de Dios es muy chiquita, les recomiendo que la lean, porque viene muy rica, muy, o sea, a mí me llama mucho la atención de tan cortita que es, pero tan completa, ¿verdad? Por ejemplo, en el primer capítulo nos llama a tener la paciencia en las pruebas, Chari. Muchas veces, como tú lo mencionaste hace un momento, nosotros vamos y pedimos y queremos ver la respuesta como tu amiga, rápido, quiero una transformación de mi ser y, sin embargo, todo tiene que ser poco a poco. Dios tiene un plan y Él es sabio y Él sabe perfectamente cómo nos va llevando. Y en medio de esa paciencia también nos pide fe, hay que pedir con fe. A veces no se nos dan las cosas porque o no sabemos pedir o no nos conviene nuestra economía espiritual, ¿verdad? El Señor primero ve lo que te conviene, lo que te va a llevar al reino de Dios, porque esa es su misión, que todos nos salvemos. Y a veces a lo mejor tú estás pidiendo algo que te va a llevar, pues, al mundo, ¿verdad? Me decía una persona, ¿y se vale pedirle a Dios que me gane la lotería? Sí, claro que sí, Dios te puede dar todo, pero ¿qué tal si te la ganas y te pierdes? Exacto, o ¿qué tal que también te dice, bueno, pues sí, pero primero hay que prepararte, ¿no? Y entonces pueden pasar a lo mejor años en los que te va preparando y ya hasta que un día, bueno, pues ya te la ganas. Así es. Porque ya estás listo para hacer con ese dinero bien a toda la humanidad. Exactamente, con Dios hay que ser específico, porque tú dices, yo quiero ganarme la lotería. El Señor te dice, concedido, y te ganas la lotería con una familia preciosa y con, a lo mejor, con un trabajo hermoso, ¿verdad? Y entonces dices, yo pedí otra cosa. Entonces, Dios en su sabiduría, ¿verdad? Nos da lo que nos conviene. Y también en este capítulo nos pide, aparte de la paciencia, aparte de la fe, nos pide sabiduría, sabiduría para pedir las cosas, sabiduría para guiarnos, sabiduría para tomar las decisiones tan importantes, para que tengamos consecuencias buenas, ¿verdad? Pero también nos da la oportunidad de, si no salieron bien las cosas, de volver a empezar. O sea, tenemos el tiempo por eso, cada día, darle gracias, porque cada día es una oportunidad de reparar y de empezar. Eso es muy importante. En el capítulo 2, nos enseña a tratar a igual. Todos somos iguales, pobres y ricos. Nos pone el ejemplo en su carta, si tú fueras a una fiesta y llegara un hombre muy bien vestido, y tú te desvives por atenderlo, y llega otro hombre que no llega tan bien vestido, y tú le dices, siéntate en el suelo, ahorita te atiendo, pues ahí ya estás actuando mal. La amabilidad tiene que ser para ambas. Todos somos hijos de Dios, buenos, malos, ricos, pobres, extranjeros, etcétera. Todos, a los ojos de Dios, somos iguales. Y yo creo que hasta más mérito ofrecerle el asiento al señor que no llega tan bien vestido, ¿verdad? Que desvivirnos por una persona que sabes que de alguna manera te va a recompensar el pequeño acto que tú tengas hacia él. Entonces, ojo, el trato tiene que ser parejo para todos, ¿verdad? Entonces, en el capítulo 3, nos dice los pecados de la lengua. Esto es muy importante porque, mira, a veces no nos damos cuenta cómo hablamos, y a veces herimos, a veces matamos a las personas con la lengua. O sea, dice, pone ahí un ejemplo, dice, el caballo se frena cuando le pones el, no se me fue el nombre de ahorita, bueno, lo jalas y lo frenas y el caballo se para. El barco con el timón lo controlas. Todas las bestias de alguna manera se controlan por el ser humano, ¿cierto? Pero la lengua no la puedes controlar, eso se desemboca, ¿verdad? Y como comentábamos, a veces hay que, por eso es que yo creo que dice que hay que pedir la sabiduría, ¿sabes? Exacto. Para tener la palabra exacta, que sea lo que tú quieres decir, que sea directa, pero que no sientas, que no humilles. Porque las personas, en lugar de sanar, las vuelves a hundir con una palabra. Entonces, dice la palabra del Señor que la lengua es el miembro más pequeño del cuerpo, pero es como una espada de doble filo, ¿verdad? O edificas o lo tiras, lo matas, lo destruyes, ¿no? Sí, creo que bueno que haces hincapié en esto, Tere, porque sí, muchas veces, pues no nos dejamos o no nos damos cuenta. Y creo que específicamente Santiago escribió sobre esto porque a él le pasó, él tuvo esta transformación, aprendió a cómo controlar su lengua. Exactamente, como decíamos al principio, él necesitó caminar con el maestro, ¿verdad? Para enseñarse que era lo que realmente Jesús quería de él específicamente para su servicio. Porque en este capítulo nos vuelve a recordar que pidamos la sabiduría. Dice aquí, ya se menciona, la sabiduría cuando viene de Dios es modesta, pero la sabiduría cuando viene de amargura, cuando viene de una persona prepotente y eso, la sabiduría no viene de lo alto, ¿verdad? Sabemos que hay una persona que siempre nos quiere engañar, ¿verdad? Y a veces creemos que estamos con el Señor y el que nos está manipulando es otra persona que nada que ver. Entonces, ojo, vuelvo a repetir, si pides tú la sabiduría, si pides la paciencia, si quieres pedir la caridad, como ya lo mencionamos en estos tres versículos, ve al santísimo. Porque de ahí tienes la seguridad de quién es el que te lo está dando. Así es. ¿No? Bueno, entonces, en el capítulo cuatro nos dice que las ambiciones tienen que venir de Dios porque hay ambiciones que nos pierden. Por eso vienen las guerras. Si tú ambiciones que venga la paz en el mundo, tú trabajas, tienes la ambición, trabajas para que venga la paz, ¿sí? Pero el ser humano es inteligente y es sabio y a veces esa sabiduría y esa inteligencia la enfoca en la ambición de poder, por ejemplo, de inventar, por ejemplo, la bomba autónoma, que es una destrucción total, ¿sí? Sin embargo, cuando viene de Dios, esas ambiciones las enfocas en construir y no en destruir, ¿sí? La adoración es más fácil que construyas que una bomba nuclear que destruye. Cuando tú vas a la adoración, edificas, construyes. Cuando estamos en el mundo, tristemente, destruimos. Así es. Y cuando vamos a hacer adoración, pues también precisamente entramos como que en esa sintonía con Dios y sabemos realmente qué es lo que viene de Él, cuáles son esos planes que a lo mejor muchas veces en el corazón sentimos ciertas inquietudes, pero cuando vamos con el Santísimo, cuando hacemos estos momentos de adoración, podemos tener esa claridad para saber, ah, pues sí, esto sí viene de Dios, o esto, pues como que no, no mucho. Pero entonces es bien importante esto que dices. Exactamente, cuando una persona ofrece un proyecto y sabes y ves que ese proyecto va a construir, viene de Dios. Pero cuando te está presentando un proyecto que vas a pisar, por decir así, a varias personas, ya estás destruyendo, ¿sí? Entonces ahí, pues no viene de Dios, ¿verdad? Bueno, y el quinto capítulo me llamó mucho la atención porque en la vida de Santiago, ¿verdad? Él le gustaba mucho orar por los enfermos. Yo creo que mucha gente por eso pide su intercesión, porque encuentran la sanación a través de su intercesión. Él, en el quinto capítulo, nos dice, oren unos por otros. Cuando haya un enfermo, vayan y pongan en las manos un aceite y pidan su sanación para que el Señor le regale esa sanación que está pidiendo. Pero, pues no depende, puedes estar orando y orando y orando por una persona. Pero si esa persona no cree o no pide con fe, no en Santiago, no en las personas que están orando por él, sino en Dios que le puede dar su sanación. Porque tú se la estás pidiendo con el corazón en la mano, pero en ese pedir está la conciencia de que tengo que darle un giro a mi vida, ¿verdad? Porque esa oportunidad que tú sabes que Dios te va a dar, ¿verdad? La utilices para edificar. Así es. O sea, un paso te lleva a otro, ¿no? Y a mí me encanta cuando tú vas y le pides con fe al Señor y el Señor te regala esa sanación y una vez más compruebas ese poder que tiene Dios. No tienes otra cosa, Chari, más que decir como una canción que hace mucho tiempo aprendí. Me rindo, tú ganas, tú eres el poder y para ti el honor y la gloria. Así es. ¿Cómo ves, Chari? No, pues maravilloso, maravilloso. Tenemos todo con el Señor, todo lo que necesitamos y lo que queremos pedir la tenemos en esas capillitas de adoración en cada parroquia. Si tú te interesas por tener capilla de adoración en tu parroquia, te recuerdo nuestro mail, que seguramente lo van a pasar en este momento, es capillaaep17.com. Estamos para servirte y te respondemos nosotros. Pues muchísimas gracias, Tere, muchísimas gracias a todos ustedes. Este programa, bueno, pues estuvo maravilloso con el apóstol Santiago y la adoración eucarística. Nos vemos muy pronto. Gracias, Chari, que Dios te bendiga, que Dios los bendiga a todos ustedes. Mundo Católico, construyendo la civilización del amor, presentó